Ella es Betis, a Zeus ayudó a liberar a sus hermanos y a pasar más de un buen rato Esperaban a una hija sin igual, será un bebé muy poderoso para Zeus y peligroso Zeus devora a su esposa, que en su mente no existió, a Lucia paredió Atenea, con su lanza atravesó, la frente de su padre, ¡qué dolor! Atenea, fue adotada por Triton, el arte de la guerra dominó